Oye, que alguien me espere allí, porque si no, como freno. Voy, voy, no te preocupes. No montéis en patines en casa según Pilar Rubio. Eso. Venga, voy. Vamos allá. ¡Vamos! Mucho mejor que los españoles. ¡Bravo! ¡Bravo! Sonaba espectacular, ¿eh? ¡Bravo! Ahora voy a con la siguiente. Vale, la siguiente es el final de una de las canciones más... ¡Bravo, no, no! Tú vas aquí, vas aquí. Ay, espera, que me voy para donde no es. ¡Madre mía! ¡Cuidado con la moqueta! ¡Madre mía! Bueno, es la canción de Sonrisas y lágrimas. ¡Bravo! 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 ¡Venga, voy para allá! ¡Vamos, Billy! ¡Vamos, Billy! El patio forrado con colchones. Las medidas de seguridad han sido de las más potentes. Bueno, bueno, bueno. Hasta todo el suelo viscológico. ¿Qué lo has hecho? Ahora no la caben. Bueno, ha salido que ni pintado. Vamos, no me vuelvo a poner unos patines en mi vida. No digas, no, mira, hemos pensado que ya que has hecho los patines, te vamos a poner tirando con arco en una piscina con los patines y haciendo el pino. ¡No! ¡Vamos a decir! Pero bueno. Me comprometo públicamente a que nunca jamás volveré a ponerte un reto con patines. Ya está. A menos que sea del río. El público también te digo yo que son crueles, ¿eh? Yo creía que me apoyaban. Bueno. Hombre, es que es divertido, ¿eh? Hay que reconocer. Le gusta verte al límite también. Ya, ya, ya. La semana que viene... Venga, la semana que viene, ¿qué hay? Tienes que interpretar a Olivia Newton-John en el musical de Gris. ¡Guau! Con toda la coreografía, con... ¡Qué pedido, chica! ¿Cómo se llamaba? Sandy, Dani Succo... Ya, pero bueno, si yo soy Olivia, ¿quién es John Travolta? ¿John Travolta? Necesito un John Travolta. Claro. Yo te busco uno. ¿Cómo te gusta? Hombre, la verdad es que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De verdad? No, 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 no. No, 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 no. Con esos ojitos azules tan bonitos que tiene... Yo creo que... Podría hacer de otra vuelta. Sí. ¿Sí? Pablo, te lo pide tu público. Yo no he dicho nada. Venga, pavlete. Es que no tengo salida, o sea... No, 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 no. No, 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 no.